La entrevista nos comenta que están preparando un homenaje a don Luis Sagún. Ah, mira, sí, Héctor, qué bueno que me das esta oportunidad de poderme comunicar con la gente. Saguayo ha sido cuna de grandes hombres ilustres, que desgraciadamente, con el paso del tiempo, sus autoridades, pues como que van minimizando el trabajo y el esfuerzo que han realizado. Y para muestras, el insignia maestro don Luis Sagún Cortés, uno de los pintores más grandes que ha dado este México contemporáneo, pues el día 24 de febrero cumplió 35 años de que falleció. Y tristemente vemos que, pues pasó inadvertido, un grupo de saguayenses. Y son buenos para estar cambiando, hay que cambiar. Quedamos de organizar un evento para este viernes, único día, este viernes, es primero de marzo, en la casa del padre Barragán a las 7.45 de la tarde, pues vamos a rendirle un homenaje, con una velada literaria o musical, donde vamos a exhibir una parte de la vasta obra del maestro don Luis Sagún. Va a ir el maestro don Luis Girarte, también uno de los grandes poetos saguayenses, va a hablar ahí, va a estar el maestro Rafael Lozeguera, que nos va a hacer un recital musical, unos canapés, unos vinitos tintos, y con esto, pues vamos a honrar la memoria de uno de los grandes artistas que ha dado saguay. Están invitados, la entrada es libre, 7.45, casa del padre Barragán, único día, el único requisito es tener el gusto de escuchar una buena música y ver la gran obra del maestro don Luis Sagún Cortés. Muchas gracias doctor, muy amable, gracias.